Yo, paisano, ¿se acuerda que en los últimos cinco años uno le va echando el cuento y le va cantando la jugada? Bueno, aquí en esta sección va a ver cómo yo le eché el cuento de un evento y cómo derivó el día de hoy. Hoy es 11 de febrero del 2023, son las 7 y 25 de la noche. Pero a partir del momento en que se permite que el resentimiento carcoma a la República, empezamos a cometer errores terribles como la suspensión de la entrega de concesión. Toda vez que traíamos la mácula desde la época del Libertador, donde no teníamos propiedad porque la propiedad es el Estado. Pero a pesar de eso, no dar más concesiones petroleras obligaba a la ley de reversión. Después vinieron dos culazos terribles. El primero, la estatización de la industria del gas por parte del gobierno de Caldera 1. Y la segunda, la estatización de la industria petrolera en 1976, adelantándose al final de la ley de reversión petrolera. Esas dos cosas fueron terribles. Y lo demás es historia porque es la debacle de la destrucción. Pues lamentablemente no supimos aprovechar lo que tuvimos en nuestras manos. Y además que pusimos a los peores a conducir nuestro país. Y por efectos de la gravedad, llegó un momento en que caímos al piso. Por supuesto, al ponerle la guinda de la torta con un gusano infeliz, invasor, no nacido en Venezuela como el bigotón del bobo de Cúcuta. Que hasta ahora, según la versión de las ratas rojas, nació como en cuatro partes distintas. Más las versiones oficiales de quienes le conocieron en Ocaña y luego en Cúcuta, de ser un manganzón allá. Más las investigaciones que hiciera el señor Márquez y la señora Nitu. Y las otras investigaciones que hizo la asamblea del 2015. Toda esa sumatoria que es lo único que nos indica que Venezuela está dirigida ilegalmente por un ladrón. Un capo del narcotráfico y tenemos un montón de gente que pretende reconocer a esa pecueca. Y además aspiran a permitirle que se cuente contra cualquier venezolano.